Bienvenidos una vez más a un nuevo video El de hoy es la segunda parte de jugando GTA Y The City Stories Así que vamos a darle Vamos a abrir PSP PSP abierto Estamos abiertos Está abierto el PSP Vamos a ver Donde nos quedamos la otra vez Con su permiso jefe Voy a pasar Gracias Entremos a ver que misión nos toca ¿Te acuerdas de JG? ¡Oh! ¡Hay que ir a la armería! Vamos a la armería y ponle play Vamos a Ammon Nation Escucho algún motor Creo que es esto Quisiera una PCJ600 Pero Esta servirá No salió perfecto Tenía que salir perfecto Vamos a agarrar un extra bien Ninguna de esas me interesa Pensé que era una moto buena Pero no ¡Guayostani! Conoces como un loco Pip Vamos adentro Posiciona todo el punto Muchas gracias Por cierto Oye, entra Tony Entra a la tienda y recupera tu dinero Solo me dio una escopeta ¡Vámonos! 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 ¡Un taxi! ¡Corre Tony! ¡Corre! ¡Sale de ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buenoche a eso! ¡Uh! ¡Oh, no! Oh, rayos No queríamos entrar El enemigo Venga, Tony Cuidado Visto, ya es el carro Visto, ya es el carro No te quedes, vaya No te vale Vamos a pintar el coche Tony, con eso es como incompleto loco Creo que aquí hay salida No entro No entro Misión Superada Pero que no te pasa Oh, oh Solo miren esa belleza Quítate Oh, rayos Me dio la policía No puede ser No 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 ¿Dónde consiguió una de esas? Oh, me cayó una llegada del cielo No No No, no se puede escapar Se fue Se fue Ok, se perdió Ya no había altas Ah, no 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 Ah, quiero esa rojita Esa roja está bonita Ah, dinero ¡Vamos! 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 Mira, mira, ahí hay blue. Ah, no funcionó Lo hice muy cerrado ¡Joder! Vamos a ver, vamos a entrar aquí Ah, Manson, joder Vamos a quitar el pinche traje Solo mate, güey Nadie más que Tony puede usar esas motos Ola, dolao Ola, dolao Ola, dolao Ola, dolao Ola, dolao No, vuela Ah, joder no funcionó ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Aquí estás Súbete Tony Traves Con su permiso señorita ¿Dónde está? Ah, podía haber agarrado ese dinero Pero lo agarré ¿Qué es eso que veo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no iba a bajarlo Ese cabrón se llevó mi moto Ay, ya lo perdió Subete, subete Subete Quiero escapar Dos patrullas vienen atrás Eso, Tori Eso es Al lado Ah, joder Corre, corre, corre Vamos a la casa de Salvatore Vamos a cambiar unos ajustes Vamos a cambiar los controles Creo que no está funcionando la palanca Está arriba Abajo Izquierda Derecha Otras Joder, otra patrulla Corre, 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 corre Joder, viene alguien arriba Vamos a conmoto en auto En auto Para el extravío Vamos por el extravío Necesitir a buscar algo Ese era el extravío Ese era el extravío Cabrón Ya destrozaste todo el de la Ahorita Listo Listo Ya empezó a llegar Los silicón Pero si esos silicón Pero me disparan Y me ponen solos Derrapé Abajo Abajo La verdad es que ya avanzamos un poco Y este lado tiene que haber una moto Un corazonazo Mi corazon de ahí encontré Rápido Vamos a ver ¿Cómo era? No, este me da fuego No, este me da fuego Era paz No, paz 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 Subite Subite ¿Qué vuelves? Bocalo Que se caiga Eso Esto Guido ¿Qué? Qué 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 arriba 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 aquí ya estoy menos vulnerable aquí está listo lo tengo tengo la bazooka nene mirad lo que ha pasado vamos a ver si funciona vamos a ver que más tengo quien me está disparando los escucho pero no los veo no no quise tirarlo tengo que llegar, tengo que llegar corre tori corre nene, corre, corre que te alcanza voltea eso, corre ahí, salí ahí eso, agarra el fuego eso es oh yeah oh yeah este nos va a servir no se subas, no se subas, no se subas bajate, bajate tenemos un trabajo que hacer antes ¿dónde estás? un chilicóptero no quede muy bravo, no quede muy bravo oh yeah ah cuatras estrellas oh sí, que arrancamos el el MOUS HARTRUG Vámonos Joder, hay una patrulla cuadrada Oh yeah Oh yeah ¿Qué pasa? Ahí se ponía otra Ay, se ponía que le dejo Ya sé cómo saldré de aquí Sin sentimientos Síganme Necesito una moto para Uff, ya la vi, ya la vi Que no te rinconen, que no te rinconen Y te van a bajar Acelera, acelera Acelera a fondo, Tori Oh, aquí va mi moto Oh, ya vi la moto, ya vi la motaza Ah, esa no es ¿Y la otra moto qué se fue? Joder No te voltees, no te voltees Ahora sí Oh, acelera con Tokio No te pares ahí Uff, gracias Abajo Súbete, 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 súbete ¡Ya! Oh, fuck Este auto es más vulnerable Háblalo, ¿cuántos? Ay, hacia dónde hay una moto Fue así, a través de la moto de Salvatore Que prácticamente es la moto Oh, así se Así se esquiva la policía Oh, vengan, síganme, ¿dónde vienen? ¡Eso! No pudo haber sido mejor Bueno, ahora sí Llegó la verdad de todo Súbete, Tony ¡Súbete! La moto es todo La moto es todo por ahora Vamos a darlo todo por el todo Salto mortal ¡Gol! ¡Caí! ¡Caí! ¡Morí! Pero sobreviví ¿Dónde está la moto? Ya la vi Helicóptero, helicóptero Lo escucho, pero no te veo ¡Ya te veo! ¿Algún punto Me tenemos que ver Ya sé Voy a ir a pintar la moto Tengo dos minutos Para ir a pintar la moto Sí, me van a éxito, papi ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Para abajo Izquierda Izquierda ¡Uf! Súbete, acelera ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, joder! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La moto, la moto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Salto mortal! ¡Uy! ¡Un atajo, un atajo! ¡Eso! ¡Ey, BD! ¡Uy! ¡Toni! ¡Soprani! ¡Siprani lo hizo! ¡Otra vez! ¡Yayu! ¡Ay, joder! ¡Otra vez! ¡Cuántas estrellas! ¡Noooo! ¡Salte! ¡Entra, bro! ¡No, bro! ¡Ahí no, bro! ¡Sí, entra! ¡Entra! ¡Oh, se acabó el tiempo! ¡Entra, bro! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Y quédate aquí! ¡No! 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 ¡Voy a morir! ¡Morí! ¡Bueno, familia! ¡Eso fue todo por el día de hoy! ¡Vamos a... Por la tercera parte Próximamente! ¡Así que nada! ¡Hasta un próximo! ¡Video! ¡Chao! No olviden dejarme su like Sus comentarios Y suscribirse al canal Hasta una próxima ¡Nos vemos!